Si el bosque de su verde, devuélvele el respeto, que la noticia sale en la destrucción del cielo. Dividida la conciencia, pretenden hoy vendernos el paraíso aquí en la tierra, el paraíso aquí en la tierra. Secando los esteros que trae anto a la miel, alimento querido por el pueblo, sagrado por el pueblo, querido por el pueblo, sagrado para el pueblo, sagrado para el pueblo. Si el bosque de su verde, devuélvele el respeto, que la noticia está alerta, en la destrucción del cielo. Dividida la conciencia, pretenden hoy vendernos el paraíso aquí en la tierra, secando los esteros que trae anto a la miel, alimento querido por el pueblo, sagrado para el pueblo, sagrado para el pueblo, sagrado para el pueblo, sagrado para el pueblo. ¡Gracias! 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 Bueno, así que voy a cantar abrazos yo pensando en el dolor En los dolores cotidianos, en los dolores que a veces nos dejamos que se vayan A veces los guardamos sin saber por qué Y ahí estoy pensando en eso Se llama Deja el dolor Deja el dolor Si sabes que el deseo se vuelve mal Llego de los sueños vuelve a entregar Aliento Vuelve a confiar Si todo lo que tienes se vuelve mal Recuerda que el silencio te llevará Hacia otro lugar Oh, 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 oh Y así la vida entregará Nuevas novedades Y el misterio en el camino te guiará Se mostrará Se mostrará Oh, 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 oh Deja el dolor Si sabes que el deseo se vuelve mal En el tiempo de la vida En el tiempo de los sueños vuelve a entregar Aliento de los sueños vuelve a entregar Aliento de paz Deja el dolor 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 Gracias.